Y luego de 10 meses de ser capturado en Colombia, Sergio Tarache al fin fue extraditado al Perú por haberle rociado combustible y prendido fuego a su pareja Katherine Gómez. El extranjero es acusado por el delito de feminicidio agravado. Todos estamos atentos y a la espera de una rápida y ejemplar sentencia. Edith Eves tiene el reportaje. El extranjero es acusado por el delito de feminicidio agravado. Sergio Tarache al fin fue extraditado por el delito de feminicidio agravado. Ni bien pisó suelo peruano, develó así esa personalidad fría y temeraria al intentar justificar un despreciable acto tras haber viva a su pareja. Con una mirada desafiante arribaba a nuestro país el ciudadano venezolano Sergio Tarache Parra que le puso a Katherine Gómez, una joven de 18 años, por terminar la relación. Y en días después... Quiero la carne perpetua, eso es lo que no me deja dormir, tiene que parar el año que le hice a mi hija. Ha pasado casi un año y el dolor está intacto para esta madre que inició una intensa lucha en busca de justicia. Mírame la carne, dímelo, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué me hiciste sufrir, me figuraste? ¡Eso no se hace, eso no se hace! ¡Cuidada! ¡Cuidada! ¡Champos! ¡Vas a subir a perder! Con la impotencia contenida durante largos meses, tenía al fin de cerca al hombre que le destruyó la vida, quien le arrebató la luz a la niña de sus ojos. Siento ansiedad, dolor, indignación, frustración, siento de todo. Y todo se junta en un inmenso dolor, que no va a calmar, no va a cesar, hasta que sea desgraciado para el bloque que le hizo a mi hija. Este es el calvario que vive toda una familia por la pérdida de la mayor de sus hijas, a manos de un hombre que finalmente fue extraditado. A continuación, todos los detalles del traslado del venezolano Sergio Tarache y su arribo a nuestro país. ¿Por qué le mordas a Sergio? Yo soy Caterin Trajín Gacol. Caterin Yolanda Gómez Machare tenía 18 años, una joven que se preparaba para postular a la universidad. Quería estudiar turismo y hotelería. Además, se había presentado a la Marina de Guerra del Perú. Era la mayor de dos hermanos, pero se enamoró de Sergio Tarache Parra, un venezolano de 22 años que trabajaba como jalador de combis en la Plaza 2 de Mayo del centro de Lima. Lo conocían como Orejas. Dicen que ambos llevaban una relación tóxica, enfermiza. ¿A qué te fuiste a la punta? ¿A qué te fuiste a la punta? ¿En ruta con quién estabas? Mis amigos te vieron en el callao. ¿Crees que yo no conozco a nadie? ¿En qué andabas? Sé sincera. Esta conversación es del 14 de marzo, días antes del ataque. Dicen que Caterin, cansada de los celos enfermizos del extranjero, decidió terminar con él. El 18 de marzo del año pasado, Sergio Tarache citó a Caterin en este lugar, que es a media cuadra de la Plaza 2 de Mayo. Tras una fuerte discusión, ella decidió no retomar la relación, pero el airado llegó a este grifo, compró combustible y le roció en todo el cuerpo de la joven, para luego prenderle fuego con un encendedor. Eran las nueve y diez de la noche. Caterin, mientras los transeúntes intentaban auxiliarla, las imágenes eran de terror. La joven tenía casi todo el cuerpo. Yo vi el cuerpo de mi hija lastimado, yo le juré, esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Te juro, hijita, que esto lo van a pagar, porque lo van a pagar. No me va a alcanzar la vida para buscarlo, encontrarlo, y que lo metan preso, le dije. Y aquí estoy. Una cámara de seguridad captó a Sergio Tarache en el grifo. Tenía una galonera en la mano, llenó gasolina, y luego a quien era su pareja. Otra cámara lo captó huyendo por la avenida Oscar Benavides. Caterin luchó por su vida durante seis latigantes días, pero su cuerpo no resistió a los embates del fuego. Tras esto, Sergio Tarache se convirtió en el hombre más buscado del país. Fugó a Colombia y estaba inubicable. El 11 de abril fue capturado en Colombia, en el barrio 7 de agosto, una de las zonas más peligrosas de Bogotá. Ante la policía se identificó con un nombre falso, allí aparecía desafiante y con una ligera sonrisa. Diez meses después fue extraditado a nuestro país. Aquí se le ve con la policía colombiana, sentado con las piernas cruzadas y los brazos libres, una postura fría y despreocupada para los especialistas. A él no le causa nada de extrañeza, no le causa malestar, al contrario, ya sabe, me cogieron, voy a ir a la cárcel, voy a estar tantos tiempos, o sea, no hay en él ese criterio personal, como nosotros estaríamos llorando, preocupados. ¿Actúa en base a qué? A su ego. Él no puede ser afectado su ego, ha sido herido su ego, entonces, como es con características disociales, que son capaces de cometer cualquier delito con tal de estar bien ellos. Con un fuerte resguardo policial arribó a nuestro país, hizo escala por Tarapoto y finalmente llegó a la ciudad de Lima, a la sede de la Dirección de Aviación Policial, ante la expectativa de toda la prensa. La extradición esta fue declarada procedente y se ha materializado el día de hoy con todas las coordinaciones estrechas y en los plazos establecidos. Encadenado de pies y manos y con una actitud desafiante, mirada de frialdad y enojo, denotaba a alguien con un corazón gélido y sin una pizca de arrepentimiento. Sergio, ¿algo que le quiere decir a la madre de Katherine? Que lo siento y que Dios tenga a Katherine en su santa gloria. ¿Por qué la madre de Sergio? Por ejemplo. No, eso no fue premeditado. Las cámaras se encargarán de demostrar todo. Es una actitud de ser más fuerte, de que me tomen en cuenta, de que los medios de comunicación estén también tras él, porque es una persona, se siente importante. Para la psicóloga forense Silvia Rojas, Sergio Tarache tiene trastorno disocial de la personalidad, es decir, tiene una psicopatía con rasgos narcisistas, histriónico, desafiante, manipulador e impulsivo. Un hombre que le destrozó la vida a Katherine Gómez Machari. Tras su... Su madre empezó una intensa lucha buscando justicia. En abril viajó a Colombia tras su captura y estuvo en cada diligencia. El día de la extradición llegó junto a sus familiares a la dirección de aviación policial. Con carteles en mano exigía la cadena perpetua. Yo fui al aeropuerto para que él supiera, porque yo sé que se va a enterar, que yo, a pesar de mi dolor, yo voy a estar ahí insistiendo, persistiendo, para que él pague por lo que le hizo a mi hijo. Ya cumplí la primera fase, que era la más difícil, que lo extraditaran. Ahora vamos a ver, el gobierno peruano me ha respaldado, me ha mostrado su apoyo y me han dicho que le corresponde la cadena perpetua. Esta valiente madre siguió a Sergio Tarache hasta el departamento de requisitorias para hacerle saber que Katherine nunca estuvo sola, después de tantas emociones juntas, impotencia y dolor. Al ver al agresor de su hija, se desmayó en medio del llanto y los pedidos de justicia. Al día siguiente se realizó la audiencia de control de identidad en la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Lima. Allí estaba el ciudadano venezolano Sergio Tarache, por ratos tranquilo, por momentos ansioso. ¿Su nombre completo? Sergio Tarache Parra. Tranquilo, esperando lo que pase. Es más, sabe lo que va a pasar, sabe, ya está ahí con el abogado, entonces él solamente espera indicaciones de su abogado, pero no hay nada de arrepentimiento. En la audiencia dejaron ingresar a Cintia Machare y al fin tenía cerca al hombre que acabó con la vida de su hija. Su rostro denotaba angustia, dolor, ira, impotencia, tras meses de emociones contenidas que logró descargar, expresando su dolor. Y se dirigió a Tarache Parra. ¿Qué te hizo? Dijeron a niña, no merecía que le hicieras eso. ¿Por qué me decís más que así? Nunca te voy a preguntar lo que me hiciste. Tienes que pagar lo que hiciste a mi hija. Mírame la cara y sí, pero ¿por qué le hiciste eso? ¿Por qué le hiciste sufrir? ¿No me figuraste? Eso no se hace. Cuidado, cuidado, chancho. Vas a subir a sentir. Pude estar cara a cara con él. No fue fácil. Fue muy doloroso tener frente a frente al de mi hija. Lo extranjeron, él está aquí. Mi hija ya no está. Eso fue lo más doloroso de mi vida. Tuve que aguantar porque me dijeron que si yo interrumpía me iban a sacar. Claro, yo tenía muchas cosas que decirle. Que es un desgraciado. Es un mal hombre. No debió hacerle ese daño a mi hija. Al escucharla, Sergio Tarache solo atinó a agarrarse la cabeza. Para la psicóloga, Silvia Rojas sería símbolo de fastidio. Para él es un fastidio. No es un que me duele lo que me dice, siento lo que me dice. No, es solamente un fastidio para él que estén diciéndole eso. Nada más. Como que le están molestando. No, es una molestia. Así es. No hay nada que les dé arrepentimiento o sentimiento de culpa. Al final de la audiencia, Sergio Tarache cambió ese rostro desafiante y dijo estar arrepentido. ¿Estás arrepentido? ¿Ah? Cuéntame. ¿Cómo te sientes con lo que ha pasado? Muy mal. ¿Ah? Desde el día número uno que pasó me siento muy mal. ¿Sí? No le voy a responder más nada. Por favor, respete mi vida. ¿Y por qué escapaste? Cintia Machare siente que le arrebataron la vida, pero está de pie. Empezando un nuevo capítulo de esta lucha por encontrar justicia, pide la cadena perpetua. ¿La lucha todavía no termina? No termina. Recién empieza una nueva lucha, un nuevo capítulo, que es la cadena perpetua. Yo quiero la condena máxima. Siento ansiedad, dolor, indignación, frustración. Siento de todo. Y todo se junta en un inmenso dolor que no va a calmar, no va a cesar hasta que sea desgraciado para el pelo que le hizo a mi hija. Fue trasladado al penal de Ancon 1, a la espera de una sentencia, mientras que la señora Cintia Machare vive sumida en un inmenso dolor. En su casa ha hecho un altar con las fotografías de su hija. Incluso tiene una foto tamaño real en su sala, recordándola cada segundo y cada minuto de su vida. Dice que encontrará paz el día que al fin le den la cadena perpetua al extranjero, Sergio Tarachi. Debido a la indignación que despertó este caso, es como si Katherine Gómez fuera hija de todos, ¿no es cierto? De todos. Y todos esperamos, todos esperamos que haya justicia en este caso y que se le aplique, por supuesto, la máxima sanción. Ni olvido ni perdón, dicen. Es que francamente este caso, este caso es brutal, ha sido brutal. ¿Qué le esperará a Sergio Tarachi? Mientras tanto, las autoridades están cuidando y están vigilando que este sujeto no atente contra su vida y que llegue finalmente a un penal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!